Dos nombres propios marcan hoy la actualidad del Barcelona. Uno suena feliz, es islandés y difícil de pronunciar. El otro resulta bastante más familiar y cada vez está más cerca del club azulgrana, que vuelve a mareo en busca de refuerzos. El objetivo se llama José Ángel. De cuna asturiana nacido en Roces y cantera esportinguista cumplirá 22 años en septiembre y los celebrará en una ciudad nueva y con nuevos compañeros si el fichaje se hace oficial, quizás en las próximas horas. De nombre José Ángel de apellidos va de serie y de demarcación lateral izquierdo. Sería un recambio necesario para una de las posiciones que más conflictos ha causado esta temporada. La operación de Abidal y las lesiones de Adriano y Maxwell convertían en una prioridad la contratación de un defensa para esta ubicación. Es joven pero lleva jugando en primera tanto tiempo como Guardiola entrenando al primer equipo. Debutó con Manolo Preciado en 2008 contra el Valladolid en Copa y en la Liga lo hizo a las órdenes de Kini por la sanción del técnico y su ayudante, precisamente en el Camp Nou. Desde entonces hasta ahora con más de 50 partidos en Liga y otros 7 en la Copa se ha confirmado como una de las revelaciones de la cantera gijonesa. También es habitual en las convocatorias de la selección sub-21 y está en la primera lista para el próximo europeo. Se define como un jugador joven pero seguro, trabajador con calidad, rápido y decidido y asumiría su condición de suplente. Costaría 4 millones de euros y en la operación podría incluirse algún canterano como Bartra o Muniesa. Igual que Kini o Abelardo, desde Gijón a Barcelona o en el caso de Villa pasando por Valencia. Otro producto Astur para el cuarto proyecto de Guardiola.